Hola a todos queridos amigos y amigas, aquí estoy como en otras oportunidades para comenzar una serie que he titulado, si creo, creo, primera parte. Como siempre voy a comenzar con una frase en esta oportunidad de Khalil Gibran que dice lo siguiente, en el corazón de todos los inviernos vive una primavera palpitante y detrás de cada noche viene una aurora sonriente. Muy bien, camuflajeada tras el concepto de esperanza, vive una realidad que es como un don integrado al potencial humano, en muchos casos desconocida. ¿Qué grime su fuerza más intensa en el título con que he encabezado este artículo? Si creo, creo, dicho de forma tal que no logre generar confusión por lo idéntico de los dos vocablos, pero diferente en su función. Esta máxima significa, si creo, de creer, creo, de crear. Veamos por definición qué significa la palabra esperanza. La esperanza es un estado de ánimo optimista basado en la expectativa de resultados favorables relacionados a eventos o circunstancias de la propia vida o el mundo en su conjunto. Otras definiciones de tener esperanza incluyen los siguientes términos, esperar confiado, abrigar un deseo con anticipación. ¿Qué cantidad de tiempo logramos nosotros mantener un estado de ánimo optimista? Número dos, cuando nuestras expectativas de vida resultan en eventos o circunstancias variables, ¿es nuestra mente la que elabora la respuesta positiva a un evento desfavorable o es el resultado del azar o la casualidad? Número tres, son las personas que nos rodean, un jefe malo, un amigo envidioso, un esposo machista, etc., quienes impiden nuestra calidad de vida y, por lo tanto, la imposibilidad de creer para crear. Estas tres preguntas que he planteado las iremos resolviendo en el transcurso de este tema que se ha desarrollado en varios capítulos por la complejidad del mismo. Sin duda me aventuro a recomendar el siguiente video en el que explico la relación entre víctima y victimario como un logro, proceso de real inacción y la manera de impedir que nuestro potencial humano utilice toda la gran energía creativa que es capaz de desplegar. Aquí en la descripción les dejo, ¿verdad?, cómo acceder a este video que yo les estoy recomendando que se llama El papel de víctima, aquí van a encontrar el enlace. Muy bien, resulta totalmente contraproducente intentar lograr una meta, sea esta simple o complicada, arrastrando conceptos muy perjudiciales como el que acabamos de observar en el video anterior que hice mención del papel de víctima. Por lo tanto, no cabe duda que la preparación de la creencia para la creación no puede estar embadurnada de miedos inservibles, y aunque resulte duro mencionarlo así, miedos totalmente absurdos, resultando exclusivamente barreras mentales que nos impiden y entorpecen nuestros sueños, nuestros propósitos y la manera de realizar y dar verdad como nuestras las demostraciones creativas. Para la preparación de lo que estamos observando, también les recomiendo este siguiente video que nos ayudará a mantener sin complejos extraños una actitud positiva que vaya elaborando ya una respuesta adecuada a la primera interrogante que hemos planteado aquí como número uno. O sea, ¿qué cantidad de tiempo logramos mantener un estado de ánimo optimista? Este video que también les dejo en la descripción tiene el título de Avanza sin miedo al miedo. Por el momento, queridos amigos y amigas, dejo este proceso que se inicia para crear la realidad con estos dos ejercicios que, como les he explicado, pueden quedar apuntalados accediendo a los materiales que les he sugerido como video breve para la comprensión y disolución de la negatividad inalterable que mantiene al ser humano en un limbo creativo. Pues se atriba a crear. Seguiremos en la segunda parte de nuestro Creer para Crear próximamente. Saludos a todos, queridos amigos y amigas. Un abrazo, su siempre amiga, Marta Peña. Gracias. 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 Gracias.